¡Hola chicos! ¿Pero estén súper bien? Soy la Chef Daniel San de Decorando Pasteles y en este video vamos a hacer unas deliciosas palomitas de diferentes sabores que estoy segura que les van a encantar para esta temporada, que están viendo pues las películas, que es Netflix, todo lo que quieran ver, así que vamos a ver cómo hacerlas. Si no tengo maíz palomero lo pueden hacer con las palomitas que son de microondas y pues para que sepan hacer como diferentes estilos y que estamos seguros que les van a encantar y puedan pasar bien esta cuarentena, así que vamos a ver cómo sea. Lo que vamos a necesitar es media taza de maíz palomero, un cuarto de taza de mantequilla y sal al gusto y recuerda que si no tenemos nada de esto podemos sustituir por un paquete de palomitas de microondas, así que vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es prender a fuego medio, vamos a agregar nuestra mantequilla para que se empiece a derretir, la mantequilla siempre te ayuda a dar mucho mejor sabor en lugar del aceite, pero si no tengo mantequilla también puedo sustituir por aceite. Ahora sí chicos vamos a la versión de las palomitas de Oreo que yo siento que esta es una que va a ser de las combinaciones favoritas porque vamos a agregar el chocolate arretido, óleo molida que va a ser sin el relleno. Para esto nada van a necesitar un paquete de Oreo, le quiten el relleno, la muelen y van a dejar dos galletas así medio trituradas para decorar, así que está bien fácil porque lo combinan y ya está. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un paquete de palomitas. Vamos a poner un papel encerado o siliconado y lo que vamos a hacer es vaciar nuestras palomitas aquí y de esa manera van a poderse enfriar mucho más rápido y van a ver que van a ser bien deliciosas y aquí las dejamos enfriar y listo. Y para nuestras siguientes palomitas que las vamos a hacer de taquis fuego con cheddar vamos a ocupar un cuarto de taza de aceite como el que tenemos aquí. Vamos a agregar un poquito de sal así como que al gusto. Vamos a agregar también nuestro sazonador de queso, si no tienes esto puede ser opcional y al final nada más agregas el tajín. Yo voy a agregar un poquito de menos de media cucharadita. Y listo, lo vamos a llevar a calentar, agregar el maíz y listo. Listo. Y listo, lo vamos a llevar a calentar. Y pues ya están nuestros tres sabores de palomitas, súper ricos, súper fáciles de hacer chicos de abadá. Es que a mí me gustó más la forma de hacerlo con aceite, siento que sale más rápido y se hacen más rápido las palomitas, así que chequen por ahí las dos maneras. Y recuerden que es súper fácil conseguir el maíz palomero porque lo puedes ver en cualquier tienda de autoservicio o en la parte que venden a granel o lo compras por paquetito como los frijoles. Así que no vas a batallar nada, es una botana súper rápida, económica para estos días para que puedas sobrevivir a gusto a ver todas tus series y no tengas necesidad de estar gastando tanto dinero. Así que bueno, si ves y haces esto y lo practicas en casa, por favor, mándame por ahí foto y etiquétame como decorando pasteles. Y pues recuerden utilizar el hashtag de saludos azucarados, así que a todos les mando muchos, muchos saludos. Espero que la estén pasando bien en familia, disfrutando. Y también recuerden que esta forma que están viendo también les puede servir para generar algún ingreso y pues también venderlas al vecino o al compañero, ¿por qué no? Así que bueno, aprovechen chicos y bueno, soy la Chef Daniel Sam, nos vemos en el próximo video y espero que la pases muy bien en esta cuarentena con las botanas y viendo películas. Así que a todos les mando saludos azucarados y nos vemos próximamente.